Hola soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. Bienvenidos a la clase de repostería y si eres nuevo o nueva en el canal esta es la clase de repostería número 29. Hay más clases de repostería aquí en el canal y vienen muchas más, además tenemos vídeos de diferentes temas, hay más de 200 vídeos de diferentes temas y también muchas recetas para ti, así que una vez veas esta clase pasa por el canal y verifica todos los vídeos que tenemos para ti. El tema de la clase de hoy es ingredientes y productos más necesarios en la repostería. Hay una gran variedad de productos e ingredientes que se utilizan en la repostería, hay muchísimos. Aquí yo les voy a mostrar los ingredientes y productos más necesarios, los que yo considero más necesarios, así que ahora vamos a la clase. Comenzamos con los azúcares, en la repostería básica utilizamos una gran variedad de azúcares, aquí yo tengo varios de esos azúcares, por ejemplo muy importante que es la que tenemos generalmente en nuestra casa que utilizamos todos los días que es el azúcar granulada, pues aquí tenemos el azúcar granulada que viene de diferentes tamaños, el empaque grande viene el empaque más pequeño, que es blanca y es la que utilizamos generalmente todos los días, azúcar granulada. También está el azúcar morena, el azúcar morena es esta, se le llama así porque es un poquito más oscura, este es un azúcar más natural que el azúcar granulada y la azúcar granulada, pues como les dije anteriormente es esta, para que vean la diferencia, este es más blanca y pues está un poquito más oscura, es azúcar morena y azúcar granulada. Además tenemos que utilizamos mucho es el azúcar de confección o azúcar glas, dependiendo del país pues le llaman diferente, azúcar de confección, azúcar glas, azúcar dominó, ¿verdad? ¿Y qué es esta? ¿Ves? Este azúcar es el azúcar de confección que es un azúcar pulverizado, por eso es que se le llama así azúcar glas, es un azúcar pulverizado. Además tenemos los azúcares que son para decorar, que son los que vienen de colores, que miren, vienen así en estos empaques, ¿ves? Vienen diferentes tamaños, colores y formas. Aquí vienen estos de tamaño, en este empaque, vienen este otro tamaño, miren, ven, 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 que lo vean por aquí, ¿ves? Vienen diferentes colores, aquí también tengo otros, miren, ¿ves? También, miren este envase, ven que vienen diferentes formas y colores, ¿ves? Y también tenemos que vienen así, ¿ves? Con formas de florecita, ¿ves? Todo esto, esto es en azúcar, ¿ves? Son los diferentes clases de azúcares porque hay otros más. También tenemos las harinas, que son muy importantes cuando vamos a preparar, pues, nuestros postres, pasteles, pues las harinas, vienen estas harinas, ¿ves? Que esta es harina preparada, que ya tiene añadido polvo de hornear y sal, esta harina, pues vienen diferentes empaques, este tamaño más pequeño, vienen tamaño más grande, miren, ven la diferencia, tamaño más pequeño, tamaño más grande. Esta es harina preparada, entonces, esta otra también es harina preparada, les voy a enseñar que esta es otra marca, ¿ves? Harina preparada, ¿ves? ¿Qué es la diferencia? Pues todo, la diferencia del tamaño, la diferencia de la marca, ¿ves? Harina preparada. También viene la harina de todo uso, ¿ves? Harina de todo uso, la que no tiene añadido polvo de hornear y sal, ¿ves? Esta, harina de todo uso, dependiendo del postre que vayan a preparar, es la harina que van a utilizar. ¿Ves? También otra harina es la harina de pan, como lo dice su nombre, esto es para preparar pan, ¿ves? En esta viene en diferente, en este empaque, así, en bolsa, ¿ves? Harina de pan se utiliza para preparar pan y también las masas de pizza, ¿ves? Estas son varias harinas que les he mostrado, ¿verdad? Así que, porque vienen otras harinas, así que también otro producto e ingredientes necesarios es cuando vamos a hacer nuestra mezcla de pastel, por ejemplo, pues la mantequilla, la mantequilla siempre es indispensable cuando vamos a preparar nuestro postre, está la mantequilla y está la margarina, la diferencia es que una tiene valor nutricional y la otra no. Usted escoge, ¿verdad? La que más prefiera, mantequilla o margarina. También están los huevos, cuando vamos a preparar nuestras mezclas, pues los huevos también son bien indispensables para preparar nuestro pastel, ¿verdad? Los huevos. Y la leche, la leche también bien indispensable para preparar nuestro pastel, la mezcla, puedes utilizar la leche fresca o puedes utilizar la leche evaporada, todo depende del postre que vayas a preparar y lo que indique la receta. Adicional a las harinas, los azúcares, los huevos, la leche, también tenemos aquí otro producto es, por ejemplo, cuando van a preparar los quesitos, aquí tenemos el honey glaze, ¿ves? Que es lo que le da sabor y brillo a los quesitos, honey glaze, también, si no consiguieras el honey glaze, también está el sirope, el sirope caro, que también le puedes colocar el sirope caro, también le da sabor al honey glaze, digo, a los quesitos, así que también otro ingrediente es la glucosa, ¿ves? La glucosa es un otro ingrediente que se utiliza cuando vamos a preparar besitos de coco, ¿ves? Todo depende del postre que vayas a preparar, pues el ingrediente que vas a utilizar, aquí yo estoy mostrándoles varios de esos ingredientes, aquí tenemos maní, maní si el postre requiere maní, pues aquí tenemos maní que lo venden así en estos envases, ¿ves? Miren aquí de cerca para que lo vean, cuando vamos a preparar nuestro pastel, pues que utilizamos, como les dije, los azúcares, los huevos y todo lo demás, también le agregamos el sabor, que muchas veces, pues dependiendo de sabores, generalmente utilizamos vainilla, pero también hay otros sabores como limón, coco, fresa, pues vienen, ¿ves? Los sabores, así ves, o extractos, ¿ves? Vienen diferentes tamaños, diferentes, ¿ves? Diferentes marcas, ¿ves? Como pueden ver, aquí les enseño estos tres, miren estos que chiquitos, que pequeños, ¿por qué? Porque estos pequeños tienen un sabor más intenso, y significa que con una gotita o dos, pues ya adquiere el postre mucho sabor, ¿ves? Para que vean que vienen diferentes, este es de limón, este también es de limón, pero diferente marca, este es de coco, ¿ves? Estos pequeños, como les dije que es un sabor intenso, ¿ves? Este, pues este de menta, este de fresa, ¿ves? Estos dos sabores los que le dan más sabor a nuestro postre. También, si cuando vamos a preparar nuestro pastel, ¿verdad? Que queremos que se despegue del molde, ¿verdad? Que nuestro pastel no se quede pegado al molde, pues utilizamos el spray desmoldante, esto lo echamos, ¿verdad? Justamente antes de echarle la mezcla al molde, para que nuestro pastel, cuando se hornee, pues nuestro pastel no se pegue, ¿ves? Spray desmoldante, muy importante, siempre utilizo esto y si al molde lo utilizan este y utilizan también el papel de horneal o baking paper, miren, ese pastel nunca se va a pegar porque al utilizar esto y el papel de horneal, pues definitivamente el pastel no se pega al molde. Adicional, ingredientes y productos, si vas a utilizar, vas a utilizar pasta laminada, pues puedes utilizar estas que vienen ya preparadas, ¿ves? Ya las venden así hechas en estos envases, miren, venden de diferentes colores, también vienen de diferentes tamaños, ¿ves? Se recomienda comprarla ya hecha porque es mucho más fácil, pues generalmente pues conlleva mucho más gasto prepararla, así que generalmente recomienda utilizarla para comprarla ya hecha, la pasta laminada. Otro ingrediente muy importante cuando vamos a preparar postres como los polvorones o el frosting, ¿verdad? Que le vamos a colocar a nuestros pasteles, es la manteca vegetal, vean que yo utilizo esta marca, este es el envase grande, viene otro más pequeño, esta manteca vegetal, como les dije, la utilizamos para los polvorones o la utilizamos para nuestro frosting, bien, bien indispensable cuando vamos a preparar el frosting, ¿ves? También, ya les dije los sabores, ya les dije los de azúcares y lo demás, este, cuando vamos, dependiendo del postre que vamos a preparar, pues aquí está, viene el coco rallado, ¿ves? El coco rallado, si requiere coco, pues aquí este, me lo venden así en estos empaques, este coco rallado, este viene con azúcar, también está el coco macarrón, el coco macarrón es un coco que es molido, al contrario de este, este es rallado, el coco macarrón es molido, y este tiene azúcar, el coco macarrón no tiene azúcar, ¿ves? Dependiendo del postre que vayas a preparar, pues el coco que vas a utilizar, y también si vas a preparar un postre que requieras relleno de frutas, pues aquí están los rellenos, filling o relleno, ¿qué son estos? Vienen en estas mangas pasteleras así, ven estas mangas, todo esto lo venden en las tiendas especializadas en productos de repostería, pues este, por ejemplo, de piña, ¿ves? También, miren este otro, este es de sabor de crema, si vas a preparar un brazo gitano de crema o unos pastelillos de crema, pues utiliza este, ¿ves? Como les dije, todo depende del postre que vayan a preparar, el que van a utilizar, y si van a decorar, a decorar galletitas o a decorar, ¿ves? o hacer dibujos en algún pastel, pues en el que van a dibujar sobre el papel de arroz, pues también están los marcadores comestibles, ¿ves? Estos son marcadores que pueden dibujar, ¿ves? el postre y se puede comer, ¿ves? porque son comestibles, ¿ves? Y adicional, cuando vas a preparar el frosting, ¿verdad? Que ese frosting lo quieres con colores, pues ahí están los colorantes vegetales, ¿ves? aquí están los colorantes vegetales, pues miren, aquí están, este color rosita, este color azul, ¿verdad? Para todos los colores, dependiendo del gusto, ¿verdad? Hay colores para todos los gustos, y vienen así en estos envases, vienen más grandes, o también vienen en gel, ¿ves? Vienen en polvo, mira, ¿ves? Este es diferente, ¿ves? Este es diferente, este es líquido, este no es líquido, ¿ves? Para que ustedes vean que vienen en diferentes tamaños, y diferentes formas, y diferentes colores, ¿ves? Estos son varios de los productos ingredientes, que van a utilizar en la repostería básica. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ti, compártelo con tus amigos y familiares, y nos vemos en el próximo video.